Hola, muy buenas a todos, ya estamos aquí otra vez, como os dije, he ido a curarme, ya estoy enterito de herida Y vamos a continuar donde lo dejemos Juan encontró la llave al ascensor, que me hubiera facilitado mucho la tarea de volver aquí Pero es lo que hay A ver Vamos por aquí Por aquí Y ya en un principio Con... ¡Ay! Aquí no hay ascensor Y... y aquí Tampoco Aquí sí, ¿no? Objetos... He aprovechado y me voy hacia la mochila y a usar... Pues qué bien ¿Y dónde es? A ver si tengo que volver a hacer todo el puzzle este Eh... yo no me acuerdo por dónde era Ah, por aquí... Ah, por aquí Madre... Y ya ven, por aquí... Este... 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 Por abajo y el primero... Lo que yo no sé... Lo que yo no sé... Si por ahí hay algo... Bueno, vamos a mirarlo Espero no arrepentirme Sí que hay algo A ver... A ver... Esto para cogerlo... Tiene que ser por aquí... En verdad es facilito... Pero... Super poción... Oh, qué bien Digamos que el... El problema es... Que como te mueves con la cámara Hostia... Vaya vuelta me van a hacer hacer No ves bien las flechas Si hubiera más... Un poco más de zoom No sé... Yo tengo que darte la vuelta Si hubiera un poco más de zoom Sería facilísimo Entonces tienes que tirar... Por así decirlo de memoria De fijarte cuando has pasado Las flechas donde están Bueno, cuando tenía Unos cuantos años menos Pues... No procesaba tanto ¿Lo ves? Aquí... Se ve claramente Que es como se baja Pero si me pongo aquí Y digo... Hostia... ¿Cuál la cojo? Vale Por lo menos ahora tengo Una super poción Y... Lleguemos al ascensor A ver No sé en qué piso estoy Lleguemos A ver aquí Vale Te has perdido Pequeñasco No... Sigo o no sé En verdad sí No sé dónde tengo que ir Grimer Venga, Nami Que le sacas unos cuantos niveles No deberías de tener problemas ¿Dónde se ha quemado? No sé si en esta generación El... El fuego O sea El estar quemado También te baja el ataque No lo tengo ni idea No, me está quitando poco Pero no sé si es Porque está quemado O porque ya de por sí Hace poco daño Ahora es un coffin Qué pena Digo, bueno Si... Como a este no le quemo A ver si me hace más o menos lo mismo Pues le quemo Me quita poquito A ver cuánto le quito Con ataque rápido Buah Le quito menos aún Bueno Debería de morir De unas cosas ahora Efectivamente ¿Por qué? Anda Pues ya tenemos puertas Perfecto Al 2 Supongo que es en el que estábamos antes A ver No, la verdad O sí Me he perdido Gente Me he perdido Esto Sé que lo he hecho Pues Al 4 Sí Es aquí A ver si hay algo por aquí Efectivamente ¿Qué es? Hierro Hostia El hierro El hierro Que subía la defensa Más defensa Para la princesa Te conozco Torre En este Nuestros planes En Montemune Pues yo ¿Qué quiero que os digas? Para mí Todos sois iguales Es que Qué cara de yonkis Que tienen ¿Eh? Sandryu Uy, 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 uy Este es peligroso Ascuas Oh, qué grande Qué grande Hala Unekans Esto ya no me gusta Va a empezar Repetición Ah Pues mira Me ha dejado mal Hala Muere Y yo creo que Nami ya está Más que entrenada Rayo Confuso Esto puede estar bien Sí Arrogido Eso sí que no lo voy a usar Nunca Hala Sandras Uy, 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 uy Fuera, fuera Sí Sí Yo creo que Esta es la mejor opción Para que le meta un látigo cepa Hasta luego Hostia Aguantado Necesito Fuera No me falles Uy, cuchillo Madre mía Arañazo Los que quieras Joder Nada Cambiaré Porque ya No quiero que me destroce Hala No En serio Maldito Atacarena Hostia Puta Átalo Hola Esto ya es muy cruel Ya estoy nervioso Pero, pero, pero Aleluya Madre mía Lo que me ha hecho En un momento O sea Casi que me ha destrozado A ver este Espero que sea más fácil Acaso no veis la belleza De nuestros actos malvados Es que realmente Ahora mismo Que yo sepa No No han hecho nada Así Grave Están en su casino Entro y les pego una paliza No sé El malo en teoría sería yo Bien Mientras no me haga Uff Me hace daño Me hace daño Mientras no me haga repetición Estaría bien Hostia Me ha quitado ya 26 de vida Joder Joder A ver Que no me haga Atallarena Por favor Que me pegue Madre mía Y cuchillada No me ha hecho crítico Ala No lo he matado Muere Fuera Una Arbok Eso sí No me lo esperaba Ala Tira para arriba Picotazo Venenoso Y fuera Lo que Creo que ya en breve Me toca Luchar Que al denis Ya está Y Ataque a la Se Y le vamos a quitar Remolino No lo quiero para nada Ala Ay, ay, ay Lo que Aquí está el líder Y estoy bastante En verdad estoy Estoy bastante tocado Míralo Vamos para allá Estoy muy impresionado De que hayas llegado Hasta aquí Giovanni quiere luchar Giovanni envió a Onix Al 25 En un principio No debería tener problemas Es que tiene mucha defensa Eso no me gusta Fuera Uno menos Un Rayhorn Otra mole Vamos para abajo Mátalo Mátalo Dani Mátalo Mátalo Olé Qué buena Qué buena Y Kangaskhan Al 29 Bueno Se ha subido Se ha subido La defensa especial Qué poco Le he quitado Es más rápido Que yo En un principio Lo mato ¿Cuánto me quita? Mierda 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 Para 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 Pero 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 ya está Que ya está Cinco veces Ojo a todo lo que me ha quitado De un simple ataque Suerte de los críticos Mil experiencias Que Esto es imposible Se acabó Ya veo que has entrenado A tus pokémons Con mucho cuidado Un niño como tú Jamás entendería Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Juan encontró El Scope Slip Ala Ya nos podemos Largar de aquí A curarnos Que los necesito Y Ya nos podemos Ir a A la torre Fantasma O a torre Pokémon Y ahí nos espera Nuestro rival Y eso no me gusta ¿Dónde vas? Uh Que se me ha calado El El teclado ¿Qué pasa? Ahora se me había quedado Clavada La La flecha del teclado Para arriba Bueno Vámonos A la banda Me hace gracia aquí Como es Vuelo Nos curamos La verdad es que el Kangaskan Me los ha puesto De corbata Porque como Tenía el El Chirrido Tenía la defensa Bastante Floja Vale Ya están Ordenitos Por nivel Claro Entre que el primer ataque Ha fallado Y sé que es Un ataque de repetición Digo No voy a tener Problemas Pero que me ha metido Cinco puñetazos Si Supongo Que si no hubiera tenido Monedero La pepita Si no hubiera tenido El Este Que vende Vende Supers Unas pocas Más Que luego Se quedan ahí Porque a la que pueda Comprar Ultras Vale La pepita En supers Ala Bueno Aquí en un principio Capturaremos Un Gasly Espero Capturar Un Gasly Porque Un cubo No me mola Nada Y el rival Supongo que abrirá Con Pidgey Como siempre Tenemos A Pikachu Juan Que haces por aquí Tus pokémons No pueden morir Al menos Puedo debilitarlos Vamos Chico Si Que aquí Cuenta la leyenda urbana Que su ratata Está muerto Por eso está aquí 28 A qué nivel 25 Mientras no me haga Ataque arena Ya está Ahora voy a empezar A fallar Como antes Ya está Ya está Asqueroso Fuera Sí Mira lo que hago Venga Nami Todo Tuyo Ya empezamos Con los ataques De De Tres veces Solo Mira Un suerte Ascuas Qué pena Qué pena Qué me saca ahora ¿Really? ¿Really? Todo tuyo No jodas Bien gente Aquí hay un dilema Otra Furia Dragón Me mata Porque quita 40 de daño Y Supongo que Soy más rápido Y debería De morir De un impacto Bueno Vamos Hostia puta Si tuviera rayos Seguro que mueres Furia Dragón Tío Furia Dragón Nada Nada Impact Trueno Sí Soy más rápido Mátalo Mátalo ¿Qué dices? Solo le he quedado eso No mueres Pikachu Pikachu Sí Dios Qué potra No, no Fuera Fuera Deniz Ahora mismo Deniz Te necesito Bueno Me da igual Lo que me anula Ataque rápido Vuelo Hasta luego Madre mía El Yara 2 Cómo me los ha puesto Yo pensaba Que lo mataría De De un Impact Trueno Charmeleon Nada Eso Eso de mantener Los Pokémon Es jodidísimo Gruñido Y Ataqueada Bueno Fuera Madre mía Cómo Me los Ha Dejado ¿Qué tal Tu Pokédex? Acabo de capturar Un cubo Todavía no he encontrado Al Marowak Adulto No creo que quede Ninguno Mejor que me vaya Me queda mucho Por hacer Hasta luego Pues Gente Voy a curarme Mi Pikachu Que lo necesita Y ya En el En el próximo episodio Ya capturaremos Al Ghastly Y nos haremos La torre batalla Así que gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Y en el próximo Capítulo Más Nos vemos Gente